Yo soy el Chai, y yo soy Van, y desde Cuernavaca, ¡Todos somos Hunters! Hunters, vean la locura, estamos en Nara, en el parque de los venados, y es una loquera, a los niños dándoles de comer a los venados, la gente descontrolada, diciendo, ya no traigo más, jajaja, jajaja, es difícil sobrevivir a la masacre, es tan caníbal, es eso. Ya, les di todas mis galletas. ¡Vamos! 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 ¿Por qué tiene una figura en el abuelo? El abuelo, ah! ¿me has un dibujo? ¡Ea, ese dibujo! Todos los Michael y Gekko tienen esta pintura y hace que el cuello se ve más larga y larga así que lo hace atractivo Sí, me gusta a lo lejos veo las lonas van a dar las 2 de la tarde y el tianguis lo quitan a las 4 así que solo tenemos 2 horitas para la cacería pero lo bueno es que sí lo encontramos nos costó trabajo porque no es un tianguis para turistas es un tianguis de chácharas clásico de Japón así que neta me voy por él Aquí hay que buscar bien bien porque como ven es un tianguis hay cosas de casa entonces hay mucho moderno, hay ropa hay de todo un poco pero esta como cajita con todo lo de Super Sentai la verdad esto no me tocó a mí no tengo ni idea que sea pregunté vale 500 yenes 5 dolarucos como cada paquete pero lo que me llamó la atención era la cabecita que se asomaba de este kaiju está bastante grotescón es como por enfrente un bicho por atrás una calaca y si es del bonche de 500 5 dolaritos no está mal no es tan antaño pero la neta he visto que también estos en las tiendas se cotizan y me late, me late hacerlo parte de la cacería yo lo tomo no hay más kaiju 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 nos dice que hoy aquí es un poco distinto pero que podamos encontrar más en el tianguis de mañana muchas gracias muchas gracias vamos a seguir porque no quiero que se me acabe el tiempo no está tan tan grande como pueden ver hagan un pequeño paneo ahí pero siento que si hay que escarbarle machín porque hay de todo un poco vemos desde sombrerucos ah que emoción, que emoción este es un tianguis verdaderamente japonés fíjense como no hay turistas veníamos echándonos como un quiebre ahí en la estación del camión porque veía varios turistas que venían como para acá eran una pareja y un chavo solo se ve que íbamos como al mismo lugar pero cada quien agarró su ruta entonces estaba muy como de rally veníamos bien emocionados como seguro van al mismo lugar vamos a apurarnos oh vean estos vasitos son de época eh japoneses con mickey mouse y el pato donald 4 dolarucos este qpie desde allá atrás me hace echarle ojo está en 75 dólares pero la neta no sacrificaría todo ese espacio en la maleta por un qpie y déjenme ver este termo este termo está bonito igual un anime que no tengo idea cual sea pero luego luego se ve la época en esta pieza este está en 6 dólares este son el tipo de objetos que en vez de comparte una postal porque literal es lo que cuesta una postal en Japón 5 o 6 dólares mejor te llevas algo así la agarran aquí en la movida eh estamos en un puesto que la neta se ve bastante bastante interesante todo es muy moderno hay de estas clásicas como la bomb como animes muy muy eroticones sexys hay algunas tarjetas de dragon ball allá que yo muero por ganas de aprender sobre eso pero neta no tengo idea lo que me gustó mucho son estas ediciones de dvd que vienen con los personajes y las armaduras de oro vemos andromeda vemos a pegaso con armadura de oro igual y se arma es totalmente como el molde vintage y vemos que están de 1000 yenes a 500 yenes 5 dólares no puedo creer esto ven el tamaño de este ultraman por 18 dolaritos y el baltan y la neta si es una ganga no me llevo el pegaso porque la verdad las maletas ya tengo miedo ya tengo miedo de lo que hemos ido comprando entonces pues esto no lo voy a dejar pasar pero ya otra piecita ahorita no cabe en la maleta gracias a todos adiós adiós allá adelante está la pareja que les digo que venían como siguiendo ya llegaron pero llevamos la delantera bam bam se ve que vienen buscando otro tipo de cosas eso es lo padre de los flea markets mercados de pulgas recuerden que ese término se acuño hace muchos muchos años y es el como más tradicional para llamarlos no significa que ahora vendan pulgas pero en tiempos pasados si venían las cosas con pulgas y de ahí se acuña ese término se ve que ellos vienen como coleccionando más artesanías porcelanita lo padre de los flea markets que es que hay para todos los gustos vemos a la gente aparte haces ejercicio venimos camine y camine es algo que me gusta que se pueda hacer en familia lo único que no me late es que no hay tepache y no hay comidita un buen puestito de tacos o algo pero vamos a seguirle rascando vean nada más lo que acabo de encontrar mechagotsila tienen varias cosas bien locochonas y algunas más viejitas vean este de aquí este es moderno pero vean la locura trae todo el pecho es como imitando a los henshin cyborgs pero mezclado ya con anime samurai brazos de max steel toda una loquera este está en 1212 dólares este que me estaba mostrando me gustó mucho mucho busca 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 este me gustó muchísimo vean nomás es van day es sofubi de los ochentas exactamente de mi año 1983 Suburaya Suburaya sí ¿Puedes hacer un mejor precio en esto? 15 dolarucos no lo puedo creer todavía trae el pin para colgarlo ready player ah ready player 1 que es el que aparece en ready player 1 vamos a pagarle para que vean este es un billete de 1000 yenes que son como 10 dólares y esta es una moneda que son 500 yenes como 5 dólares arigato gozaimasu me gusta 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 por el momento por el momento vamos a seguir porque esto está cerrando son las 3 de la tarde llevamos una hora aquí y llevamos la bolsa llena y creo que la chida ha sido ese Mechagodzilla estamos viendo aquí unos kaiju estos son más como bootlegs nunca han traído como marca y estos me los he topado mucho en los tianguis de México le pregunté cuánto valían me dice que 100 yenes por 20 pesillos el agasajo ¿no? 3 dolarucos este es Ofubi de 3 partes 7 dólares 6 por el billeta dale 6 mil de barato de barato lo que me gusta es que traen algunos traen hasta su tarjeta vean este picoro por 15 dolarucos que chulo este con todo y base para pararlo ahí 2003 van presto y no podía faltar ya se me hacía raro que no viéramos nada de Godzilla pobre Sofubi está medio aguadito por el calor hace bastante calor el día de hoy el Mechagodzilla en su casa a ver nada más como todo aquí sigue aquí estos personajes son ya tradicionales clásicos entonces todos todos los siguen haciendo y cada vez obviamente van mejorando los detalles pero para mí los retro son los inicios y es lo más más importante aquí por lo que veo la gente como que agarra son saldos de gachapon o cositas así veo que vende bien porque van varios que llegan como que agarran tres o cuatro figuras y se las lleva vean estos gachapon es por ejemplo todo armable esta muñequita está súper padre y acá dicen cuánto están uno por cincuenta voy a echar otro hojaso aquí nuevamente porque porque ya sabiendo que todo es de a cincuenta yenes que bárbaro vean estos personajes tan locotrones como Freddy Krueger mezclado con el malo de Hellboy y Ultramanes Ultramanes por cincuenta yenes la neta no se ve solo en los mercados o tianguis ya hice un escogidito y les digo hay piezas que se me hacen muy interesantes vean esta con su gatito para acá de aquí van a ver varios varios que sortearemos en el canal así que manténganse al pendiente me iba a llevar unos cuantos y valió gorro porque hay un letrero aquí que dice diez por doscientos entonces neta creo que es una mega ganga encontré varias cosas y entre ellas uno de Secret Base ah ok déjenme la vasaje eché uno de más creo eran once a ver a ver qué pasa 11? 200 200? ah, bueno, gracias 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 bien se divierte uno en estos lugares vean la gente como sigue raspándole yo creo que una señal de que es un buen puesto es donde más gente hay ves movimiento la gente emocionada ¿por qué? porque normalmente estos gachapones cada uno vale doscientos, trescientos yenes me lleve once por el precio de uno vámonos rinkis bueno hunters esta fue la cacería en el tianguis de Sakaijama la verdad la pasamos bien es un tianguis muy tradicional muy como de colonia a pesar de que llegamos tardecito nos los peinamos todo en dos horitas lo peinamos completamente ahorita vemos que ya se están levantando se están yendo pero hay una tranquilidad y una paz muy muy a gustito en estos lugares no se despeguen porque voy a buscar una sombrita para un review rápido de esta cacería pues vamos a echarle un vistazo rápido a este me encuentro en una sala de cine dan nada más el póster de Venom a mis espaldas pero bueno vamos a hablar de la cacería de este tianguis japonés yo creo que ya ahorita que estaba sacando esto estas piezas de edición limitada del DVD con la figura de Pegaso y armadura de bronce pero en color oro está magnífica y yo creo que lo mejor de este tianguis fueron los precios vemos también por acá a Shiryu el dragón se ve fascinante muero por llegar a México y abrirlos armarlos un poco porque estos los podría usar más como display ya que no son vintage son del 2002 y voy a revisar bien las cajas porque si viene la serie en inglés pues me la vuelvo a reventar no sé si me aventaría la locura de buscar los que me hacen falta la verdad no creo creo que fue más para mí como un souvenir estas piezas vean la parte de atrás de la caja igual te explica cómo se arma y en la parte de enfrente nos explica también cuántos minutos dura la película que es un DVD y bla 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 otra cosa que me llamó mucho la atención pues fue ese como puesto lleno de gachapones y vean la calidad de cosas o sea compramos 11 cosas por 200 yenes estamos hablando de 2 dólares no lo puedo creer y armé unos para que se den cuenta la magnitud y la calidad de cosas que agarramos por esos 2 dólares esta chica aquí vestida como de tigre y esta otra acá muy kawaii la hechura es impresionante y esto se gana uno en los huevitos pero no tenía yo idea que también si vas a los tianguis de pulgas pues te puedes encontrar con la chida porque los agarras a un décimo de lo que valen esta pieza transparente me llamó mucho mucho la atención y la gran mayoría de estas las compré para regalar el jueves en el en vivo así que manténganse al pendiente y llegando a la cerecita del pastel pues están los Kaijus y Mechagodzilla de Sofubi este Mechagodzilla es del año en el que yo nací 1983 hecho por Bandai vean nomas muy bonita pintura digo ya está algo raspadita por los años véanle ahí las marcas en las patitas y algo que he aprendido de los Kaiju aquí en Japón es que hay reediciones así le veamos que dice 1983 Bandai y todo fue que se reutilizó el molde y bueno pues unos mini Kaijus que estaban ahí solitos no los podía dejar pasar igual un dolaruco cada uno estamos hablando de 20 pesos el agasajo antes de seguir con las piezas quería presumirles entraditas para ver Predator en Japón aquí las películas salen mucho después entonces tuve la suerte de no perdérmela porque era uno de mis grandes traumas haberme ido de México sin poder ver Predator la neta me dolió el codo porque fueron 3600 yenes por dos boletos normales tradicionales estamos hablando de 700 pesos por entrar al cine yo y la camarógrafa estrella como lumbre pero bueno algo ahorramos en los juguetes uno de los Kaijus consentidos fue este el bicho calavera tengo que llegar a estudiar mucho mucho sobre estos personajes estoy enamorado del Sofubi tengo ganas de seguir armando esos gachapones pero creo que esa chamba les toca a ustedes me voy muy muy contento de este lugar y obvio que seguiremos cazando manténganse al pendiente no olviden suscribirse al canal y darle like a este video están viendo MadHunter Channel Aprovechamos para salir del cine venir a Game Panic y es un lugar de estos de maquinitas con ganchos y es el acabos todo el mundo está traumado tratando de sacar los premios y a ver si podemos grabar un poco más porque luego no dejan mientras voy a tratar de sacar unas esferas del dragón si pones cinco monedas te regalan un juego extra a ver a ver no la agarra el chiste es que le des vuelta y que la jale hacia abajo así y así te la tienes que pasar no es de una sola pescada hemos estado analizando a la gente como lo juega y el chiste es eso o sea ir dándole giros y giros hasta que de repente ¡plup! voltea y se cae ¡Cabo mis Hunters! esto fue la locura es la primera vez que juego esas máquinas y la neta yo pensé que era mucho más difícil ¿por qué? porque tienen unos tubos como con goma y no dejan que las cajas caigan fácilmente pero hay gente que como que te ayuda un poco o sea el mismo personal te explico un poco un poco como las debes de ir volteando para sacarlas no nos dejaron grabar pero no van a creer lo que salió salió este Goku van presto no lo puedo creer y nos gastamos alrededor de menos de 10 dólares para sacarlo fue suerte hasta se me quedó viendo así porque me dices que esa máquina es más difícil prueben una más fácil y la joya de la corona el que no podía creer y yo dije no a ese quien se lo saca pues se va para México un Goku negro está tremendo está hermoso la neta lástima que no nos dejaron grabar ahí porque los tienen en exposición y se ven fenomenales pero no solo salió esto sino con lo que empezamos y que fue lo que me motivó a seguir fue porque vi un señor un como ya señor mayor como de unos 60 años que estaba en una máquina y se estaba llevando las esferas del dragón pero bastante fácil y yo dije yo tengo que esperar a que se vaya se fue y empecé a sacar yo estas esferas y esto fue el botín yo pensé que esto era como el casino de Las Vegas que todo el mundo metía su lana y todo el mundo pierde no es cierto todo el mundo sale con algo la neta pruébenlo me estoy enviciando aquí en Japón como saben ustedes yo no colecciono cosas nuevas entonces vamos a sortear esto y que les parece si en este video me ayudan a llegar a 2000 likes rifamos las esferas y si este video llega a 5000 likes que no es mucho la neta porque normalmente se acercan a eso rifamos este Goku tremendo les parece y si me convencen si hacen Hunter Love con eso de los subscribers con ver el video y echarme buenos comentarios pues me animan y se va también el Goku negra todos somos punk y